En esta ocasión te traigo una deliciosa receta de unos filetes empanizados sin harina que quedan súper ricos, espero me acompañes a preparar esta receta, así que vamos a empezar. Bueno vamos a ocupar aquí un molcajete, si ustedes no tienen molcajete lo pueden hacer en licuadora, por aquí tengo comino entero, tengo orégano, pimienta chica y tengo clavos también y pues vamos a agregar aquí ajo, vamos a agregar un puñito de sal entera, de grano perdón. Vamos a moler esto muy bien y pues vamos a moler muy bien nuestros ajos con la sal. Bueno ya que molimos el ajo y la sal vamos a agregar lo que es el comino, el orégano, las pimientas y el clavo. Bueno ya que molimos bien todos los ingredientes esos, vamos a agregar el huevo, vamos a mezclar un poco, y vamos a agregar también un poquito de leche clavel. mezclamos, mezclamos todo muy bien, les aconsejo que lo dejen un poquito saladito, porque esta mezcla la vamos a agregar a nuestros filetes, voy a agregar el limón, esta mezcla queda muy rica, muy rica. Bueno, vamos a quitarle todo a la piedrita, vamos a limpiar todo muy bien, y terminamos de mezclar con una cuchara, bueno aquí ya esta nuestra mezcla, vamos a agregar un poquito mas de leche, bueno aquí ya esta nuestra mezcla. Ahora vamos a agregarlo aquí a nuestro pescado, con mucho cuidado porque esta muy pesado, vamos a agregar todo lo que mezclamos, y pues vamos a mover todo muy bien aquí para que se integre todo muy bien con el pescado, así muy bien, y pues ahí lo vamos a dejar aproximadamente unas 4 horas, si lo pueden dejar toda la noche mucho mejor, lo vamos a tapar y lo vamos a llevar al refrigerador, vamos a taparlo, y pues lo vamos a llevar al refrigerador para que repose muy bien, y listo. Bueno y para acompañar nuestros filetes, por aquí yo tengo vegetales, tengo zanahoria, tengo calabacita amarilla, brócoli, y tengo coliflor, le voy a agregar solo un poquito de mantequilla, pimienta y ajo molido, y ajo molido, bueno voy a utilizar esta mantequilla, y voy a agregar unas 2 cucharaditas, voy a agregar aquí, voy a agregar pimienta al gusto, vamos a agregar ajo molido al gusto también, me gusta el saborcito que les da, y pues eso sería todo, vamos a dejar que se cocine. Bueno y por aquí vamos a hacer una salsita que le vamos a poner encima a los filetes, que queda muy rica, mi mamá siempre preparaba esta salsita para cuando hacía filete, vamos a estar ocupando jitomate, vamos a dejar cociirlos. Bueno y por aquí miren, voy a hacer un arroz para acompañar también el filete, tiene mantequilla y vegetales. Y para nuestra salsa vamos a ocupar lo que es cebolla, azúcar, sal, limón y chile verde. Bueno aquí ya nuestros jitomates ya están hirviendo, vamos a apagarles para preparar nuestra salsa. Bueno vamos a moler los jitomates que cocimos en agua. Vamos a agregarle agüita, y le vamos a agregar sal al gusto. Bueno. 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 Aquí está nuestra salsa, vamos a agregarla y le vamos a poner los demás ingredientes. Bueno aquí es momento de agregarle el chile, vamos a picar el chile. Y vamos a agregar aquí a nuestra salsa, este sí que pica. Lo más finito que pueda, para que no salgan los pedazos grandes ahí en la salsa, así, pequeñito. Damos otra picadita. ya que picamos el chile vamos a picar también la cebolla muy menudita así se la vamos a agregar mezclamos ahora vamos a agregarle el jugo de limón un poquito de azúcar pues así fue como quedó nuestra salsita ya está lista ya la probé de sal está muy bien el azúcar solo es para que le dé un toque así un poquito medio dulce pero no es necesario ponerle tanta miren pues así quedaron nuestros vegetales deliciosos y por acá también ya tengo el arroz miren que delicia así que pues bueno yo decidí agregarle lo que es un chilito más un chilito más para que sabrá más rica pero si a ustedes no les gusta muy picosa pues bueno solo pongan uno bueno aquí ya están nuestros filetes vamos a ponerles vamos a ponerles el pan ponerles el pan muy bien que estén bien 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 capiaditos del pan y lo vamos a ir poniendo aquí y así vamos a hacer con todos aquí sí se va a llevar bastante yo aquí estoy utilizando lo que son dos cajitas para que estén bien bañaditos de pan y no estamos con quien se nos termino a medio a media nos quedemos a medios bueno aquí están ya nuestros filetes ahora es momento de llevarlos a freír bueno por aquí yo ya tengo aceite ahora es momento de llevar nuestros filetes asegúrense de que su aceite no esté muy caliente porque si no lo que va a pasar es que se va a quemar el pan en la zona de las caminadas lo que va a pasar es que la mierda lo que va a pasar es que la mierda vamos a ir poniendo por arriba y lo que va a pasar y lo que va a pasar es que proteja vamos a recuperar y nos vemos y lo que va a pasar voy a poner las caminas vamos a ponerle Vamos a poner los siguientes. Estos están bastante grandecitos, pero como son muy grandes, lo que hago es partirlos por la mitad. Llevo los estos así. Huele muy rico. Bueno, pues aquí están ya listos nuestros filetitos. Por aquí ya tengo también la salsa para acompañarlo, miren. Y pues vamos a ponerle encima de nuestro filete esta salsita que está muy deliciosa. Mojarlos bien. Miren. Bueno, pues espero que les guste esta receta. La verdad que queda súper deliciosa. Espero que la preparen. Y si es primera vez que me ves, te invito a suscribirte, me des like, me compartas para ir creciendo en este canal e ir compartiéndote más ricas recetas. Bueno, pues vamos a probarlo. Voy a poner un poquito más de salsa. Queda muy rico, se los recomiendo. Un poquito de arroz. Un pescadito, miren. Delicioso. Qué rico. De verdad que esta salsa le da de un toque delicioso. Mi madre siempre la preparaba. Incluso también esta la uso para cuando son tortitas de arroz, de papa. Que por ahí estaré subiendo la receta también. Miren. Delicioso. 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 Gracias.